¿Qué tal niñas y niños? Espero se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Mi nombre es Jesús Zabaleta Vidal y el día de hoy les traigo un tema súper importante. Yo trabajo en una localidad llamada San Jerónimo, que pertenece al municipio de Acajete. Quizás muchos de ustedes en ningún momento han escuchado hablar de estos dos lugares, pero tengo que contarles que ambos pertenecen al estado de Puebla y estoy seguro que esto es algo que tenemos en común ustedes y yo. Pero, sean bienvenidos a esta sesión que lleva por nombre los animales y el lugar en donde viven. Estoy seguro de que aprenderemos muchísimas cosas y lo mejor, les va a fascinar que lo van a aprender de una manera muy sencilla. Hoy trabajarán desde el lugar en donde se encuentren. Sin embargo, si su maestra o maestro se lo solicita, o bien, si ustedes quieren profundizar más en el tema, les recomiendo que revisemos el siguiente material. Este material lo encontrarán en su libro de texto, Conocimiento del Medio. Y las páginas que corresponden al tema que estamos revisando son Página 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Toma en cuenta que si vas a utilizar estas páginas, es necesario que prepares el material que estás viendo en pantalla. El material consiste en libro, conocimiento del medio, lápiz, 10 recortables de imágenes diferentes. Todo esto te va a ayudar a que la sesión que realices directamente en tu libro de texto sea mucho más sencilla. A continuación, vamos a comenzar a hablar del tema de los animales y cómo clasificarlos, pero para ello te voy a contar una breve historia. Es una historia que me platicó una de mis estudiantes. Su nombre de mi estudiante se llama Carmen. Ella me platicaba que en su cumpleaños número 6, un perro llegó a su casa antes de que comenzara toda la fiesta. Ella decidió adoptarlo porque creyó que era su primer regalo de cumpleaños. Al perro lo llamó Solovino. Solovino se la pasaba todo el día recorriendo la casa, moviendo la cola muy felizmente. Al cabo de un año, en su cumpleaños número 7, a Carmen le regalaron una nueva mascota. Esta vez era un canario, al que llamó Pío. Pío vivía dentro de una jaula. Sin embargo, al poco tiempo, Carmen notó que Pío estaba muy triste, así que decidió platicarle la situación a sus familiares. Sus familiares pensaron que Pío estaba triste porque tenía hambre. Desafortunadamente, esto no era así. Pero ellos aún así insistieron y le compraron mucho alimento especial para este tipo de aves. Aunque, como ya se los había comentado, Pío seguía muy triste. Carmen se dio cuenta de esto y decidió pensar en una estrategia que le ayudara a que Pío no se la pasara así como en la imagen que están viendo, que se la pasara triste dentro de una jaula encerrada. Entonces, observó que su perro solo vino, era muy feliz recorriendo toda la casa, desplazándose de un lado a otro, moviendo la cola. Así que mi estudiante, Carmen, que la pueden también ver en pantalla, decidió liberarlo para que así Pío tuviera la oportunidad de desplazarse por toda su casa. Cuando Carmen le abre la jaula a Pío, Pío vuela y nunca más vuelve. Desafortunadamente, para Carmen había perdido una mascota, pero muy en su interior, Carmen estaba feliz porque sabía que Pío iba a pasar el resto de sus días de manera libre y esto también lo hacía muy feliz. Aunque, había otro problema. Le habían comprado mucho alimento a Pío y alguien se debía comer ese alimento. En este caso, pensaron en su mascota, solo vino. Cuando le dieron el alimento, solo vino, no se lo quiso comer. Fue ahí cuando Carmen decidió acercarse conmigo para que juntos resolviéramos sus dudas. ¿Les gustaría saber qué pasó? Los invito a que continúen conmigo desarrollando las actividades que tendremos en esta sesión. ¿Sabían unos científicos, especialmente los que se dedican al estudio de los animales, clasifican en grupos a estos dependiendo de la característica que ellos les encuentren? Por ejemplo, ¿han notado que algunos animales tienen la capacidad de volar y otros no? Muy bien, Kevin. Esto es porque algunos animales tienen alas y esto es una característica de ellos. Por ello, hay un grupo de animales que los científicos los clasifican de esa manera. Hay otras formas de clasificar, pero antes voy a resolver una duda que veo que tienes tú, Emanuel. Dime, Emanuel, ¿no entendiste qué significa clasificar? No te preocupes, también preparé algo. Clasificar puede ser una de las nuevas palabras que vas a aprender, mis nuevas palabras. Y significa agrupar a partir de características determinadas. En este caso, como ya lo mencionamos, un ejemplo claro es que algunos animales tienen alas, otros no. ¿se han preguntado también por qué algunos animales pueden vivir bajo el agua y otros, si los metemos al agua, corren el riesgo de ahogarse? Los invito a que continuemos en esta sesión. Ahora, es momento de que observen las imágenes que van a aparecer en su pantalla. En esa imagen pueden observar a muchos animales. Si tienes problemas para observarla, te invito a que revises tu libro Conocimiento del Medio en la página 10 y 11. En caso de que no tengas el libro, contaré hasta 10 para que puedas ir por él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estamos de vuelta. Díganme, ¿qué animales pudieron observar en esa imagen? Muy bien, Kevin, nuevamente estás participando. Podemos ver un oso y una serpiente. ¿Qué otros? Te escucho, Mariani. ¿Puedes ver un ocelote? Interesante. Un tiburón y un pez. Muy bien, ¿alguien más que desee participar? Te escucho, Carmen. Claro, también tenemos a un tlacuache. Muy bien, para continuar con nuestros ejercicios de clasificación, yo me permití traerles algunos recortes que corresponden a esa imagen que vieron en pantalla o que si ya tiene en su libro, ahí los pueden encontrar. Como pueden ver, yo elegí a un tiburón, elegí a un lince rojo, elegí a un oso, tenemos también a un tlacuache, a un pez y lo mejor, como vamos a clasificar tomando como referencia la medida de tu cuerpo, me permití recortar también a la niña que se encuentra en la página 11 de tu libro. Esto, para que tomemos como referencia el tamaño de esta en caso de que algunos de ustedes aún no tengan la oportunidad de conocer el tamaño real de estos animales. Es momento de que comencemos su clasificación. Para ello, tengo una tabla. En esta tabla vamos a colocar a los animales en tres columnas diferentes. La primera que corresponde a los animales muy bien, Jesús, a los animales chicos y es de color amarilla. En la columna verde vamos a colocar a los animales medianos y en la columna azul a los animales muy bien, Giovanni, a los animales grandes. Recuerden que para clasificar necesitamos compararlos con el tamaño de la niña. La niña, al igual que ustedes, tiene un tamaño mediano. Su estatura es mediana. Entonces, vamos a comenzar a clasificar a nuestro primer animal, el pez. ¿Te escuché? Sí, Carmen, nuevamente estás participando. Muy bien. Carmen, cuéntame, ¿en qué clasificación colocaríamos al pez? ¿En los animales chicos? Muy bien, ¿por qué, Carmen? Porque el pez no llega ni a la mitad del cuerpo de la niña. Es interesante tu reflexión y tienes razón. El pez lo vamos a colocar en los animales chicos. Continuemos con nuestro segundo animal. Es un oso. ¿Sabían que algunos osos pueden llegar a medir hasta tres metros? Definitivamente nuestra niña se queda muy pequeña al lado del oso, ¿no creen? Todos coincidimos que el oso entonces es un animal de tamaño grande. Nuestro tercer animal es un lince rojo y como pueden observar su tamaño es similar a la estatura de la niña. Eso quiere decir muy bien, Emanuel, que el lince rojo corresponde a los animales medianos. Continuamos con nuestro tlacuache. El tlacuache puede llegar a medir aproximadamente treinta y cinco centímetros. ¿Esto qué significa? Claro que sí, hija de que el tlacuache mide aproximadamente lo que mide tu regla. Entonces, lo más seguro es que el tlacuache tenga que acompañar al pez en los animales chicos. Finalmente tenemos a un tiburón. ¿Sabían que los tiburones pueden llegar a medir el doble del tamaño de un oso? ¿Sí recuerdan cuánto podía llegar a medir el oso? ¡Muy bien, Marijani! ¡Tres metros! Entonces, el tiburón puede llegar a medir hasta seis metros. Nuevamente, nuestra amiga se queda muy pequeña en comparación de ellos. Con esto, aprendimos a clasificar a los animales por su tamaño. Pero, cuéntenme, ¿qué otras formas hay de clasificarlos? Te escucho. Muy bien, Ángel, por su color. Hay muchos animales, por ejemplo, de color amarillo y esa puede ser una forma de clasificarlos. ¿Alguien más tiene otra idea? ¡Claro, José! Por lo que cubre su piel. Y déjame decir que es algo muy interesante lo que cuentas, porque algunos animales están cubiertos por piel desnuda, pero también tenemos otras especies que tienen pelo. ¿Como quién? Como la mascota de Carmen, solo vino o también algunos lobos. ¿Qué otros tipos de piel han escuchado? ¿Que tienen escamas? Muy bien, Carmen. ¿Algún otro? ¿Ya no se les ocurre? No se preocupen, recuerden otro integrante del cuento de nuestra amiga Carmen. Sí, el canario Pío. Ese canario estaba cubierto por plumas. Y todo esto permite clasificar a nuestros animales dependiendo de sus características. Otra más es el lugar en donde los animales viven. Para ello, voy a volver a solicitar de su ayuda para que me ayuden a clasificar a estos animales. Como les prometí en un principio, íbamos a aprender y de manera muy sencilla. Por ello, voy a utilizar a los mismos cinco animales. Pero antes, debemos de tener en cuenta dos cosas. La primera, que tenemos animales terrestres. Los animales terrestres, si no lo alcanzan a ver en pantalla, se los explico. Son animales que viven predominantemente o exclusivamente en la Tierra. Estos son animales terrestres. También tenemos a los animales acuáticos. Estos animales son aquellos que viven completa o preponderantemente en el agua. Ahora, ya que conocimos estos dos tipos de lugares donde pueden vivir los animales, es momento de clasificarlos en la siguiente tabla. Comencemos con nuestro pez. Díganme, ¿saben dónde viven los peces? Claro que sí, Emanuel. Los peces viven bajo el agua. Por ello, lo vamos a colocar en la columna de color azul que lleva por título acuáticos. Tenemos a nuestro tlacuache. tlacuache. ¿En serio, Omar? ¿En tu patio hay muchos tlacuaches? Mira, es algo interesante. Entonces, no me dejarás mentir, Omar. Los tlacuaches son animales terrestres. ¿Por qué no vives bajo el agua, verdad? Continuamos con nuestro lince rojo. Un lince rojo. ¿Escuché por ahí ya la respuesta? Guau, ¿dónde lo escuchaste, Sofía? Eh, lo viste en un video. Muy bien. Cuéntanos, Sofía. Entonces, el lince rojo es un animal terrestre. Muy bien, Sofía. Continuamos con nuestros osos. ¿Dónde creen que vivan los osos? ¡Excelente, Mariana! Discúlpame. Los osos viven en bosques y montañas. Eso quiere decir que nuestro oso corresponde a los animales terrestres. Continuamos con nuestro quinto y último animal, que es el tiburón. ¿Dónde viven los tiburones? Muy bien, Mónica. Los tiburones también viven bajo el agua. Por ello, son animales acuáticos. Ahora que ya conocemos otro tipo de clasificación de los animales, es importante primero agradecerles por ese apoyo que me han dado para clasificar a mis animales. Y segundo, les tengo que contar un secreto. Ustedes, si continúan las actividades de su libro de texto, encontrarán que al igual que lo hemos hecho aquí, deben clasificar a los estudiantes, a los animales, por el lugar en donde viven. Deben colocarles su nombre y el tamaño que presenta cada uno de ellos. Por ello, es que voy a invitarlos a que me hagan cuatro preguntas sobre algunos animales de los cuales desconozcan la información. Pueden comenzar, los escucho. Giovanni, es una pregunta interesante. Te gustaría saber acerca de las esponjas. Debes saber que las esponjas son animales acuáticos de tamaño chico. Y algo muy interesante es que a diferencia de los lobos o los perros que pueden caminar, a diferencia de los delfines o los tiburones que pueden nadar, o a diferencia de los canarios como el canario pío que puede volar, o una más, a diferencia de las serpientes que pueden reptar, es que las esponjas no se desplazan. Momento, escuché que alguien por ahí dijo una pregunta, ¿tienes alguna duda Omar, nuevamente? No entendiste el concepto de reptar, no te preocupes, también lo preparamos para ti. Recuerda que reptar significa desplazarse arrastrándose por el suelo, y esta puede ser una de tus nuevas palabras para aprender. Ahora, dime Omar, ya que conoces el concepto de reptar, ¿qué animales conoces con esta característica? Muy bien, los caracoles. ¿Alguien más puede ayudar a Omar? ¿Conoce algún otro animal que pueda reptar? Te escucho, Sofía. Las lombrices, excelente. ¿Alguien más? Muy bien, Josué. Las serpientes, que como ya lo habíamos comentado, las víboras reptan. Muy buenas respuestas. Ahora, continuemos con la resolución de dudas. Ya llevan una pregunta sobre las esponjas. Aún tienen tres más. Esto para facilitarles las actividades de su libro de texto. Díganme, ¿Emmanuel? Tu duda. Tienes duda por los ocelotes. Los ocelotes son animales terrestres de tamaño mediano. ¿Alguien más? Claro que sí, Antonio, te escucho. Muy bien. Los jaguares son, al igual que los ocelotes, animales terrestres de tamaño mediano. Nos queda una última pregunta. ¿Quién quiere aprovechar? Muy bien, Francisco, te escucho. Es un animal muy interesante, el ajolote. El ajolote, al igual que las esponjas, son animales pequeños que viven bajo el agua. Eso quiere decir que son acuáticos. Pero, ¿alguien sabe qué tienen en común los ocelotes, los jaguares y los ajolotes, de verdad no saben? Son animales en peligro de extinción, o sea, que están en riesgo de dejar de existir. Esto porque en muchos años atrás han comenzado a tener dificultades con sus alimentos, con el agua que beben y con el lugar en donde viven. Y es que analicen, ¿se han dado cuenta que nosotros como seres humanos necesitamos de agua, necesitamos de alimentos y necesitamos un lugar para poder vivir? Lo mismo sucede con estos animales y no son los únicos. Aquí en México también tenemos a la tortuga cahuama que está pasando por la misma situación. Es algo preocupante porque a pesar de que existen lugares que se llaman reservas ecológicas donde se cuida de estos animales, esto no ha sido suficiente. Ellos continúan sufriendo los problemas que nosotros les estamos generando. ¿Por qué nosotros se los estamos generando? Más adelante lo vamos a explicar. Lo que sí te voy a pedir es que pongas mucha atención en este otro tema para que puedas compartirle esta información a tus papás, a tus hermanos, a tus abuelos, incluso a tus maestros. Algo que debes tener en cuenta es que existen muchos animales que son comercializados de manera ilegal. Por ello es que yo te voy a hacer algunas recomendaciones para ayudar a nuestros animales en peligro de extinción. la primera es evitar comprar animales en peligro o riesgo de dejar de existir. Esto es, primero, ilegal. Y segundo, estoy seguro de que si ayudas a adoptar un perro o adoptar un gato, vas a ayudar al control de estos animales. Y recuerda, es mejor adoptar y no comprar. Otra sugerencia que te voy a hacer es el hecho de cambiar tus hábitos. Normalmente, los hábitos de consumo, como pueden ver en la imagen, se les recomienda que evitemos el consumismo y comencemos a reciclar las cosas. Incluso, en tu escuela ya se llevan a cabo muchos proyectos para reciclar materiales. Esto va a permitir que a la larga los hogares de muchos animales, por ejemplo, los bosques donde viven los osos, no desaparezcan. Y de esta manera, confirmemos el hecho de que los estamos ayudando y estos animales no pierdan el lugar en donde viven. Continuamos con otra sugerencia. Evitar la contaminación de los recursos naturales. Es muy importante que analices en dónde depositas tus desechos o tu basura. Por lo general, en las localidades, las autoridades designan a personas que recogen la basura y esto es para evitar que tiremos estos residuos en barrancas, en ríos y de esta manera no dañamos el lugar donde viven nuestros animales. Continuamos con otra sugerencia más. Restaurar los ecosistemas. Otra de las cosas muy importantes pero muy sencillas de hacer es esta. Restaurar el lugar donde viven los animales. Lo único que tienes que hacer es sembrar árboles o plantas originarias del lugar en donde vives. Esto con el fin de que los animales no pierdan ese espacio donde se desarrollan. Esas son algunas de las recomendaciones que te hago. No son las únicas pero recuerda que los pequeños cambios generan grandes resultados. Queridos niñas y queridos niños el día de hoy aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos a clasificar a los animales por su tamaño chicos medianos y grandes. Aprendimos a clasificarlos por el lugar en donde viven terrestres aquellos que viven en la tierra o acuáticos aquellos que viven bajo el mar y ustedes mismos aprendieron a clasificarlos por la manera en la que se desplazan. Recuerden aquellos que pueden caminar como los perros o los gatos aquellos que pueden volar como el canario pío aquellos que pueden nadar como los tiburones enormes tiburones y aquellos que pueden reptar como los caracoles. También creo que aprendieron la importancia de que los animales tengan un espacio donde puedan vivir un espacio libre de contaminación y que le proporcione lo que para ellos es indispensable. Por ejemplo tomen en cuenta que si a un animal acuático le llegan nuestros residuos ya sea de detergente o de algún químico estos animales tendrán dificultad para respirar y que creen que pase estás en lo correcto si los animales dejan de respirar van a morir. Te invito a que compartas toda esta información con tus seres queridos aquellos que tienes cerca de ti. No olvides que porque hoy seas pequeño no puedes alcanzar la grandeza. Te envío un fuerte abrazo y espero verte pronto. Nuestro tema fue los animales y el lugar en donde viven. Servidor Jesús Zabaleta Vidal. Hasta luego.